Ah, sí. Bien, Dios le bendiga. Y estamos lejos, así que pude darme la mascarilla, ¿verdad? Antes de empezar, tengo un libro nuevo que está a la salida. Traje tres libros, hay dos nuevos. Este es Evangelizando a los Cristianos. Lo escribí ahora que estuve con mi hija en Colorado y me puse a pensar cuántos en la iglesia están perdidos. Entonces ahora, no queremos evangelizar afuera, hay que evangelizar adentro a los que están dormidos para que se despierten. Este libro está en Amazon, pero en Amazon vale más caro, así que vale cinco dólares y tengo otro más que se llama Principios para el liderazgo, que lo pueden adquirir afuera. Ese es un resumen de enseñanzas viejas en cuanto al quehacer de la iglesia. Estaba pensando en el tema de hoy, preparándonos para enfrentar el futuro. ¿Qué nos depara el futuro? Y vino a mi memoria un amigo que ya no está, que han ido muchos. Se llamaba Herman Alan Payet. Fue periodista en Honduras, ministro de Cultura en un gobierno y tenía un programa en HRN. En la última parte de su vida se convirtió. Fui a visitar a su casa, cerca del aeropuerto, y conversando con él me dijo unas palabras en el año, en el 1978, por ahí, 77, que hoy son una realidad. Mario, vendrán tiempos en que un galón de agua sea más cara que la gasolina. Yo me reí, me reía. Vendrían tiempos en que el agua escasearía y valdría más que la gasolina. Y me pongo a pensar ahora en sus palabras y en la realidad que vivimos. En Honduras, en Tegucigalpa, hay lugares donde le llega el agua una vez a la semana. Lo sabían, ¿verdad? Y a veces en 15 días. En África, hay lugares que la gente se está muriendo por falta de agua. Y cuando veo el panorama, el panorama, no hace falta, deberíamos leer la Biblia, porque todo lo que estamos viendo en CNN, NBC, y la televisión, estaba dicho en la Biblia hace miles de años atrás. Cuando enciendo el canal, hoy, un huracán magnitud 4 va a azotar las costas de New Orleans. Hoy, muchas partes del mundo están temblando. Saben que hace 5 días tembló San Pedro Sula. ¿Lo sabían? En Haití, un desastre está tras otro. En el Medio Oriente, es un polvorín. Y yo quiero que mire a su hermano que está al lado. Míralo, míralo. Mira que está al lado. ¿Qué ve? ¿Qué notas en él? ¿Qué nota? La mascarilla. ¡Hombre, es el colmo! Nos tienen con mascarilla. ¿Quién iba a pensar 10 años atrás que estaremos en un culto así, tapada la boca? Hombre, si hace 5 años tú te pones una mascarilla y caminabas por ahí, te miraban como loco. Yo me acuerdo una vez que viajaba en avión y tenía un poco de gripe y me puse una mascarilla. Y todo el mundo me miraba y se alejaba como inmundo. Y se asustaba. Y me tuve que quitar la mascarilla. Hoy, lo raro es que no tenga mascarilla. Ahora sí se asustan si no la tienes. ¿Qué refleja esto? Que estamos en tiempos difíciles. Cosas terribles se avecinan. Ahora yo quiero que busquemos en la Biblia un texto. Vamos a buscar Lucas capítulo 21, versículo 28. Y vamos a hablar de esas, estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿de qué cosas está hablando? Jesucristo. Bueno, hay que ir un poquito más arriba, al versículo 25. Y en el 25 ya se empiezan a describir esas cosas que van a ocurrir. Señales en el sol, la luna y las estrellas. Saben, este ha sido el año más caliente del planeta Tierra. Hay lugares como en España que han habido ciudades que han alcanzado 55 grados centígrados. Más de 105 grados Fahrenheit. Hey, mi hija estaba en Nueva York ayer y me contaba que hacía un calor insoportable. Se han registrado las temperaturas más altas del mundo y hay una ola de calor terrible. Yo creo que ustedes lo han oído por la noticia. ¿Lo han oído, sí o no? Dicen los científicos que la temperatura del planeta ha aumentado de 1 a 3 grados en los últimos dos años. Los polos se están derritiendo. Los huracanes son frecuentes. Los tornados también. Los terremotos siguen en incremento. La sequía destruye muchas cosechas, creando condiciones de hambruna. Y las señales en el sol, la luna y las estrellas se hacen palpable. Pero después sigue diciendo. Y angustia en la gente confundida a causa del bramido del mar y de las olas. Bramido. Bueno, bramido es como ladrar, como rugir, como algo que suena. Pero en esa época no existía la palabra tsunami. Que es una palabra que apareció en el 2001 más o menos. Tsunami. Que es cuando el mar se altera y alcanza alturas tremendas invadiendo la tierra. ¿Y saben qué dicen los científicos? Bueno, ustedes que viven en Miami, no lo voy a asustar, ¿verdad? Pero si se siguen derritiendo los polos, el agua puede subir entre 12 a 15 metros de altura, el mar. Y si eso llega a ocurrir, va a desaparecer parte de la Florida, toda la costa este, todos los países europeos bajos como Holanda, etcétera, etcétera. Eso lo dicen los científicos, pero ya lo decía la Biblia. La gente quedará angustiada y confundida a causa del bramido del mar, de los fenómenos que ocurrirán en el mar. Y después sigue hablando de las condiciones del planeta en los últimos tiempos. Dice, desfalleciendo. Hay tres palabras clave aquí. Angustia, confusión y desfallecimiento. ¿Qué es desfallecer? Llegar al extremo del agotamiento. Llegar al momento en que ya no podemos luchar más. Ya no tenemos fuerza, perdemos la gana, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación. Dos palabras, temor, miedo, expectación. Esperar algo que sabe que viene y que es inevitable. Expectación, temor, pero expectación y temor ¿a qué? ¿A qué? A las cosas que sobrevendrán, a las cosas que ocurrirán. ¿Y qué cosas van a ocurrir en la tierra? Bueno, después dice, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. En otra palabra, nos está hablando claramente de fenómenos climáticos a nivel mundial. Señales en las condiciones del planeta en cuanto a la naturaleza. Y no cabe duda que el cambio climático es una realidad. Vivimos tiempos en que la gente vive expectante y temerosa y angustiada por las cosas que se avecinan. Y aunque no lean la Biblia, ven la televisión, oyen la noticia. Y saben que lo que la Biblia dice y la noticia dice, es similar. Nosotros tenemos una ventaja que no tienen los pecadores. Ellos ven las señales, pero no entienden el fin. Nosotros tenemos las señales y entendemos el fin. Porque cuando todas estas cosas acontezcan, erguíos. ¿Qué significa la palabra erguirse? Erguirse es ponerse recto, ponerse firme y levantar la cabeza. ¿Qué significa levantar la cabeza en el sentido referente a las Escrituras? No mirar lo que está pasando abajo, sino la esperanza que tenemos en el Señor Jesucristo. Sabiendo que cuando todas estas cosas acontezcan, el Señor está a las puertas. Ahora noten que aunque nos habla que hay que erguirse y levantar la cabeza y enfrentar esto que va a ocurrir. Y que ya está dicho arriba, nos da una esperanza. Una esperanza muy grande. La iglesia será arrebatada, será quitada, ante que la ira de Jehová se manifieste sobre los hombres. Dice, porque vuestra redención, vuestra redención. Ahí tenemos que hacer una pausa. Redención, redimir, pagar el precio, rescatar, librar. Expiar, soy redimido, o sea, soy comprado. Redención. Porque vuestra redención, porque vuestra liberación está cerca. Quiere decir que cuando vemos terremotos, huracanes, maremotos, fenómenos climáticos, etcétera, etcétera, sabemos que la redención está cerca, que el Señor viene pronto. Ahora, esta profecía es en cuanto a la naturaleza, pero conlleva un aspecto que no es natural, que es humano. Bueno, ¿qué producen los fenómenos climáticos? Dos cosas. Mateo 24.7. Habla de fenómenos naturales y la consecuencia de los fenómenos naturales, que es hambre. Hambre. ¿Saben que unas señales de los últimos tiempos es el aumento del hambre a nivel mundial? Se encuentra registrado en dos partes de la Biblia como una señal de los últimos tiempos. En Mateo 24.7. Pero también aparece en Apocalipsis capítulo 6, versículo 8. Cuando aparece el caballo amarillo, que trae espada, que son armas. Que trae epidemias, pestes, que es lo que estamos viviendo hoy. Y que trae hambre. Ahorita mismo nosotros estamos ya en una de las plagas que mencionó Jesús en Mateo 24.7. Habla de hambre, pestes y terremotos. Bueno, los terremotos ya están por ahí, al orden del día. El hambre se incrementa. Y las pestes, bueno, ni hablar. Mira el que está al lado para que vea, que tiene una mascarilla. Pestes. ¿Qué es peste? Peste no es mal olor, peste es epidemia. Son plagas. Hepatemia. Quiere decir que tenemos ante nosotros un panorama profético claro de las cosas que van a venir. Claro, una cosa trae la otra. La crisis ecológica, el cambio climático, los fenómenos naturales producen destrucción de la producción. La destrucción de la producción produce crisis económica. La crisis económica produce control. El control produce devaluación. Y la devaluación nos lleva al famoso sello de la bestia. Que nadie puede comprar ni vender si no tiene la marca. Que no es una marca tatuaje ni cosas por el estilo. Lo que pasa es que hay que entender que cuando se escribió la Biblia, las terminologías que tenemos hoy no existían. Y tratar de explicar lo que no existe estaría difícil. Imagínese usted. Póngase por un momento en una montaña que nunca ha visto un avión, ni un carro, ni conoce nada. Y usa un taparrabo. Y de pronto ve pasar un avión. Y su vocabulario no tiene la palabra avión, ni conoce el avión. Y tiene que explicarle a sus paisanos de la tribu lo que vio. Usted lo va a decir, es que pasó un avión. ¿No existe avión? Nunca lo ha visto. Entonces, pasó un pájaro rugiendo o un pájaro embramado. ¿Cómo Juan podía explicar las cosas futuras que Dios le estaba revelando en la isla de Patmo? Cuando él no tenía un vocabulario capaz de describir lo que veía. Cuando él vio el sello de la bestia. Y la bestia, él trató de explicarlo usando los conceptos que tenía en su época. Bestia, algo que se impone. Algo siniestro. Que tiene el poder de la fuerza. ¡Sello! Una marca. Siempre ha habido un sello. No necesariamente tiene que ser un sello como el que ponemos en las cartas o ponemos en un documento antiguo. Miren, en la época del Antiguo Testamento, cuando se iba a sellar un sello, muchos se daban el zapato. Lo había leído. Hay muchas formas de hacer un sello o hacer un pacto. Juan tenía que hablar de un sello que tenía que ver con la economía, pero no tenía el vocabulario tecnológico que hoy tenemos. Y entonces usó el sello de la bestia y un número 666. Que no es un tatuaje. Es una clave numérica para el control de las personas. Y ustedes van a ver que, aunque usted no lo quiera, nosotros estamos controlados numéricamente. ¿Cuál es la clave numérica que nos controla en Estados Unidos? El seguro social. Pero también las tarjetas de crédito tienen una vinculación con el seguro social y también tienen una vinculación con el número 6. De manera que, cuando Juan habla de la señal de la bestia en el símbolo profético del 666, está hablando de una crisis económica descrita en Apocalipsis capítulo 6, versículo 7, y que desencadena un control absoluto de las personas. Entonces, una cosa lleva a otra. Ahora, sencillo, si hay un cambio climático, se arruinan las cosechas, escasea el agua, aumenta la temperatura, sube el nivel del mar y ocurren catástrofes climáticas a nivel mundial, la consecuencia directa va a ser escasez de comida. Al haber escasez de comida, entonces, ¿qué ocurre? Sube el precio. Al subir el precio, viene inflación. Y entonces, ¿cómo podemos frenar poco alimento para muchas personas teniendo un dinero que no vale? El control absoluto de compra y venta. De manera que ya vamos rumbo a un cumplimiento profético que tenemos que ser conscientes, el dinero virtual. Vamos al dinero virtual. El dinero va a desaparecer. Es cuestión de tiempo. ¿Se acuerdan ustedes que cuando yo llegué a este país, todo el mundo tenía un teléfono fijo en la casa? South Albert, yo tenía un teléfono fijo. Y era fácil conseguir un teléfono fijo. Nada más que iba a la South Albert, hacía la solicitud, y al otro día te ponían el teléfono. ¿Qué persona hoy día tiene un teléfono fijo en su casa? A ver, levante la mano que le quede un teléfono fijo. Uno. ¿Quién? Desapareció el teléfono fijo. Ah, ¿y por qué? Porque el celular suplió el vacío del teléfono fijo. Ya no tengo que ir a la esquina a coger el teléfono para llamar. Ahora puedo en la cama, me llaman, y sin levantarme de la cama, puedo contestar el teléfono. Fíjense cómo desapareció el teléfono fijo. Y cómo han desaparecido muchas cosas. Así también desaparecerá el dinero. Y llegaremos al momento en que la economía del mundo entre en crisis para que se cumpla la palabra. Habrá hambre. Hermanos, en estos tiempos que vivimos tan difíciles, donde la gente vive tensa, preocupada, afligida, angustiada por el COVID, por el ciclón que va a venir, por el cambio climático que está ocurriendo, por el aumento de la temperatura, por la falla de muchos sistemas. Además, nosotros como cristianos no debemos angustiarnos ni desesperarnos. Debemos ser conscientes que todo esto tiene que cumplirse. Pero lo importante es, erguíos y alzad vuestros ojos, porque la redención está cerca. Y cuando quieran entender el sentido profético, lean la parábola de las diez vírgenes. En la iglesia hay dos tipos de personas, los necios y los sabios. Los necios esperan un mañana mejor, de prosperidad, de bienestar, acumulan riqueza, piensan en el mañana como que todo va a ser color de rosa. Esos son los necios. Los necios viven desapercibidos de la realidad. Y cuando viene la crisis, se deprimen, se angustian, se desesperan y entran en crisis emocional. Los necios, el que tiene mucho, cuando ve que lo pierde todo, entra en depresión. Por eso dice, hacer tesoros en los cielos. Los sabios tienen lo que necesitan para esperar al Señor. No se preocupen, porque no saben cuándo otro Señor va a venir. Y toman precaución. Y ahí está la clave de la profecía. ¿Qué propósito tiene la profecía bíblica al revelarnos lo que va a ocurrir? Evitar la angustia, evitar el temor y tomar precaución. Ahora, ¿qué es tomar precaución? Bueno, esto también un mensaje aparte, ¿verdad? Es hacer provisión para enfrentarnos a los tiempos difíciles que se avecinan. No es huir, no es esconderse, no es temer, es prepararse. Es tomar toda la armadura de Dios para resistir en el día malo. Saber que ya sea con COVID o sin COVID no tenemos que morir o el Señor va a venir. Saber que pase lo que pase, Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. No puedo detener el cumplimiento profético. Hace muchos años, unos 30 años más o menos, vi un predicador aquí. Se llama Pepito Berrío. Es el papá de Dani Berrío, el que canta. Y lo conocí. Y él predicó un sermón hablando de que venía una gran catástrofe para Miami. Y se puso a profetizar calamidad. Y la gente con miedo empezó a emigrar para California. Se fueron cantidad de familias para California. ¿Y saben qué pasó? Que allá le cogió un terremoto. No voy a ser diciendo que va a ocurrir una desgracia en Miami o en tal lugar. Miren, no hay que anunciar calamidad porque la calamidad vendrá como ladrón en la noche. No hay que huir, pero hay que prepararse. Hay que estar apercibido de los tiempos. Porque, hermanos, vivimos momentos bien difíciles. ¿Y qué nos da para el futuro? Bueno, científicamente hablando, el mundo va hacia un caos. Eso no cabe duda. Y no lo dice la Biblia, lo dicen los científicos. El cambio climático va a seguir adelante. La destrucción del planeta va a seguir adelante. Hemos buscado comodidad y bienestar, pero nos hemos expuesto a la destrucción y contaminación. ¿Recuerdan antes, verdad? Treinta años atrás, la leche venía en pomo de cristal. ¿Te acuerdan? Los refrescos eran en botellas de cristal. Todo era de cristal. Vino el plástico y desplazó el cristal. Y nosotros, como somos cómodos, prefiero comprar una leche en plástica o de cartón y botarlo que tener una botella de cristal y tener que ponerla en la puerta para que el lechero venga a cambiarla. Somos propensos al desecharlo todo, a la comodidad. Somos propensos al bienestar sin pensar en las consecuencias de ello. Hoy tenemos un planeta contaminado de plástico. Hoy tenemos un planeta en el cual somos más cómodos, pero nos estamos destruyendo nosotros mismos. Incendios en los bosques, destrucción de la naturaleza. Miren hermano, si algo va a pasar, no es culpa de Dios. Dios es culpa de nuestra necedad porque no supimos administrar la tierra que Dios nos dio por herencia. Todo lo que está ocurriendo, los incendios forestales, la destrucción de los bosques, la contaminación de los mares, la contaminación de las aguas, el cambio climático, el deshielo de los polos. Todo, 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 todo es culpa nuestra y vamos al caos. Pero eso tenía que ocurrir, no era algo que es profético, pero nosotros tenemos que mirar en la palabra y fijarnos bien en Lucas 21, 28. Cuando todas estas cosas comiencen a ocurrir, todo lo que está viendo, alza tu cabeza y ponte firme porque la venida del Señor está cerca. Prepárate hermano, no hagas tesoros en la tierra, no hagas planes para largo plazo. El plan más rápido que hay que hacer es que pronto vamos a estar con el Señor. Ya sea que Cristo venga a llevarnos o que el COVID nos lleve o que nos caigamos y nos peguemos en la cabeza y nos muramos. Pase lo que pase o nos morimos y vamos con el Señor o el Señor nos viene a arrebatar para estar con Él en las nubes. Pero lo importante aquí es reconocer y aceptar que vivimos tiempos difíciles. ¿Y qué podemos hacer en estos tiempos difíciles? Jesús nos dio un consejo que es el que les voy a dejar a ustedes como culminación. Velar y orar. Velar y orar. Velar y orar. Porque los tiempos son peligrosos. Haz lo que tenga que hacer. Haz provisión. Toma las medidas. No caigan en temor y pánico cuando vengan desastres. ¡Cálmate! Y cuando yo veo que la cosa se pone fea, ¿sabe qué ocurre en mi vida? Cuando esto se pone malo, yo me pongo bueno. ¿Cómo es eso? Sí, porque cuando todas las cosas se ponen malas, me están diciendo, el Señor viene pronto. Maranata. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Los que tienen esperanza no se desesperan. Los que tienen esperanza son como las vígenes sabias. Tienen siempre el aceite necesario porque el Maestro se demora a tener las lámparas encendidas. Hermano, ¿tienes tu lámparas encendidas en estos tiempos difíciles? ¿Estás quieto o angustiado? ¿Estás seguro o inseguro? ¿Tienes temor o estás anclado en la roca inconmovible de los siglos que es Jesucristo? Esta es mi pregunta. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Todo lo que estamos viendo, todo lo que estamos viviendo en estos tiempos difíciles, tú nos lo dijiste. Y nos lo dijiste para que no nos angustiáramos ni nos desesperáramos, sino que nos alentáramos. Y estuviésemos firmes y alzando nuestros ojos a la esperanza que viene. Sabemos, Señor, que los tiempos son malos, pero tu palabra es fiel. Porque no hay justo desamparado. Porque el que habita tu abrigo mora bajo tu protección. Porque debemos tener las lámparas encendidas en estos momentos difíciles que el mundo está atravesando. Estamos en tus manos, Señor. En ti descansamos. Y en ti confiamos. Y en ti esperamos. Tu palabra nos da aliento. Y sabemos que todo esto no es nada más que el principio de dolores. Pero nosotros, tus hijos, aguardamos tu redención y tu venida. Haganos conscientes de los tiempos y apercibámonos para estar listos y preparados. Te lo pedimos, oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias.